Aquí en la roda estaremos muy pendientes de lo que ocurra en la pista de Burgos donde Tizona se está midiendo desde las 6 de la tarde al Camp Enrique Soler y que bueno, pues en Talavera recibe a Ponferrada y en Salamanca Tormes recibe a Zamora. Estos dos últimos partidos se jugarán a esta misma hora a partir de las 7 de la tarde. Y mañana otro partido que nos puede afectar es el que jugarán a las 12 de la mañana, Baskonia y Algeciras. Bueno, pues esto ya empieza. Vemos que la roda sale con Alberto Moreno, Yagún Powell, Gulli Mukendi, Agrián Méndez y... Ah, y Ramel Tompkins por parte de Morón. Vemos a Dodović, a Lionel Cuadio, a Heys, a Migneni... Y ahora disfrutarán el mejor baloncesto de la cena. De color fundación... Y bueno, ahí está el salto inicial. El primer balón para Morón es Migneni, el que tiene la pelota en sus manos y ordena la primera jugada de ataque. La deja para que Lionel Cuadio la pierda. Le robó la cartera a Adrián Méndez. Adrián Méndez la deja para que juegue en posicional. Ahí está Gulli Mukendi con la defensa de Heys. Gulli Mukendi las tiene que sacar para Alberto Moreno, que la deja en el hierro. No consigue la canasta. Y Migneni nuevamente a ataque con Dodović. Migneni... Dice el colegiado que vale la canasta porque el balón ya bajaba cuando lo aponó la roda. Por lo tanto, comienza el equipo visitante arriba. Ahí está Gulli Mukendi. También el balón al hierro. No supera la defensa de Riley Heys. Gulli Mukendi. Ahí está Dodovi con Heys. Lignani... Heys... Canasta de Heys. Que bueno, pues consigue la primera ventaja en el marcador para... Minus-Center Morón, 0-4. Adrián Méndez con... Dice el colegiado que perdió la pelota, Raquel Tomkins. Y balón robado por la defensa de Borón. De Dodović que pone la pata en movimiento. Y Migneni el encargado de subirla. Perdió la pelota... Migneni. Balón recuperado por la roda. Es... Powell el encargado de subir la pelota. Powell se juega el triple. Triple de Powell. Ahí está Migneni intentando sorprender en el balance. Pero la roda se replegó bien. Veis con la pelota la deja para Migneni. Migneni de dos. El balón al hierro. El rebote para Tomkins. Y ahí está ya Adrián Méndez. Sacando la primera falta personal del partido. Que será para Manu Vázquez. Perdón, sí, para Manu Vázquez. Y... Serán dos tiros libres para el capitán de color Fundación Golo Alcaja. La roda Adrián Méndez. El primero al hierro. Segundo tiro libre para Adrián Méndez. El segundo dentro. ¡Adrián Méndez! Empata el partido la roda cuando faltan siete treinta. De este primer cuarto empate a cuatro. Ahí está Migneni con la pelota. La pasaba para que la pierda Manu Vázquez. Finalmente a punto estuvo de perder la roda pero la recuperó Powell. Gulli Mukendi. Canasta de Gulli Mukendi. Que ahora sí que pudo con su defensor. Con Willi Hayes. Pone por primera vez a la roda por delante. 6-4. Ahí está Migneni. Migneni con... De Dovic. Migneni nuevamente. De Dovic en el triple. Balón al hierro. El rebote lo palmeó Gulli Mukendi. Lo controló Ramel Tonkin. Y ahí está Alberto Moreno ya con la pelota. La deja para Gulli Mukendi. Que la achaca. Y consigue de nuevo punto para la roda. 8-4. Ahí está Cuadio con Manu Vázquez. O sea, perdón, con G. G. Migneni. Manu Vázquez con G. Migneni. Manu Vázquez en el triple. Balón al hierro. Y el rebote se lo llevó Hayes. Manu Vázquez. Triple de Manu Vázquez. Que recorta distancias. 8-7. Y ahí está Bowel. Bowel nuevamente en el triple. Balón al hierro. Cuadio subiendo la pelota. Dice el colegiado que fue falta personal de Rabel Tonkin. Serán dos tiros libres para Lionel Cuadio. Cuando se retira a Gulli Mukendi. Les dificilé a Manu Vázquez. Cuadio con la pelota. El primero dentro. Segundo tiro libre para Lionel Cuadio. También dentro. Pone un puntito por arriba al equipo visitante. Alberto Moreno la deja para Ramel Tonkin. Que se juega de dos. El rebote fue para la roda. Y ahora Ramel Tonkin de tres. Parece ser que Cuadio se ha hecho daño. Se está quejando ahí de un encontronazo. Si fuera el intento del rebote anterior. Va a tener que ser atendido. Y va a ser sustituido por Bernal Redos Palli. Parece que se está quejando mucho Lionel Cuadio. Necesita la asistencia médica. Esperemos que no sea nada. Pero se quejaba mucho del jugador. El inducente Morón. Que tuvo un encontronazo con Gulli Mukendi. Vamos en la roda. Recordamos. Con Amadís Peces fue. Tres, tres partidos de liga regular. Hoy en casa contra Morón. Próximo fin de semana. Uno de abril. Misma hora a las siete. Nos ha jugado... Bueno, pues tiene que ser sustituido el jugador de... Inicente Morón, Lionel Cuadio. Lo sustituirá de Rural de dos países. La venida. Está conmocionado. Pero creo que no... No irá más. El problema. Ya vamos hasta Vitoria. Ocho de abril a las ocho en Vitoria. Seguimos. Bien, pues ahí está... De Dovi la deja para Mignani. Mignani subiendo la pelota. Con la defensa de Powell. Roba la pelota el jugador de la roda, pero dice el colegiado que fue en personal. Segunda falta personal de Tomkins. Que será sustituido por Handsome Stone. Bien. Cambia en la roda. Selecciona Roba el Tobin con dos patas. Y entra Hansa Pistolo. Bien, pues ahí está... Miñani, Sebastián Miñani. Con la pelota. La deja... Para... Manu Vázquez. Este con... Miñani. O sea, con... Manu Vázquez. El valor... Perdón. Fue Rele. Y el... La rebota fue de... Manu Vázquez. Miñani. Bueno, pues finalmente Manu Vázquez el que... Consiguió la canasta. Y el empate a once. Y ahora la falta personal es de Berraro. Dos pa' allí. Primera personal del número cuatro de Mono. Cuando va a haber... Nuevo cambio en la roda. Se va a retirar Powell. Le sustituye Jerry Matos. Y Alberto Moreno con dos tiros libres. Ahí va con el primero. Dentro. Vuelve a poner por delante a la roda. Y va con el segundo. El segundo fue Alguierro. El rebote fue para Rilly Highs. Y Sebastián Miñani nuevamente al ataque. Ahí está con Manu Vázquez. Dodović con Bernard. Dodović. Triple. Denedim Dodović. El rebote fue para... El rebote fue para... Qué pelea. Dicen los colegiados que... El balón es para Morón. Manu Vázquez que va a poner la pelota en movimiento. La lucha es sin cuartel debajo de los dos aros. Y ahí está Bernard dos pa' allí subiendo la pelota. Bernard con la pelota. Y la falta personal de Alberto Moreno. Primera personal del número uno de la roda, Alberto Moreno. Serán catorce segundos de posesión para Minucenter Morón. La abeja para Luis Parejo que ha salido a pista. Bernard. Luis Parejo en el triple. Bueno, el balón no tocó ni aro. El rebote para... Ahí está Adrián Méndez. O no, Adrián Méndez... Lo mandó... A la grada. Balón nuevamente recuperado por la defensa de Morón. Manu Vázquez con Bernard. Luis Parejo con la pelota. Para Hayes. Y dos puntos más para Raleigh Hayes. Cuatro puntos arriba se pone Minucenter Morón. Cuando hemos entrado ya en los últimos tres minutos de este primer cuarto. Que gana 12-16. De Colón Fundación con Alcajala Rodar. El triple. El balón al hierro de Adrián Méndez. Luis Parejo perdió la pelota. Se la robó Adrián Méndez. Que la juega para que sea Alberto Moreno el que la suba. Alberto Moreno. Con Hansa Mestoglu. Lanza para Adrián Méndez. Adrián Méndez consigue dos nuevos puntos para La Roda. Ya está Bernard nuevamente subiendo la pelota. Se retira Alberto Moreno. Se retira Alberto Moreno. Un mes sustituyendo. En Morón también hay cambios. Entra Herrera y Lerke. Se retiran Bernal y Manu Vázquez. Guerrero es el que va a poner la pelota en movimiento. Para Hayes. Luis Parejo. Triple de Luis Parejo. Para poner el punto 19. Y cinco arriba a su equipo en el marcador. Yerimatos. Yerimatos. Yerimatos en el triple. Balón al hierro. El rebote se lo lleva Dedovich. Finalmente el balón lo controla Parejo. Yerimatos. 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 Yerimatos saca la falta personal de Tomas Leuk. Se prepara un nuevo cambio en la roda. Entra Germán Casanzi. Número 4 de Borón. Se retira Adrián Méndez. Cambia en la roda. Se retira Adrián Méndez. Y entra en su lugar Germán Alí. Bueno, pues serán dos tiros libres para Yerimatos. El primero dentro. Segundo tiro libre. También dentro. 16-19. Tres puntitos abajo el equipo local. De color fundación con la caja de la rueda. Ahí está Dedovich. Y Dedovich sacó la falta personal de Hansa Mestoglu. Dos tiros libres, Moro. Serán dos tiros libres para Nedim Dedovich. El primero dentro. Segundo tiro libre para Nedim Dedovich. El primero dentro. Segundo tiro libre para Nedim Dedovich. Pone el punto número 21 en el marcador y cinco puntos arriba a Vinicenter, Morón. Cuando pierde la pelota, perdió la pelota Juelvin Cabrera y consiguió dos nuevos puntos Morón. Apretando en defensa el equipo visitante, pero consigue dos puntitos Yori Matos. Melovic con Lerke. Lerke es de dos, es de tres, dice la mesa. Y ahora la falta personal es de Herrera. Deja Juelvin Cabrera para que sea Yeri Matos el que juegue la pelota. Juelvin Cabrera con Yeri Matos. Quedan seis segundos. Luis Parejo en el último segundo del cuarto consigue un triple que pone punto 29 en el marcador y 11 puntos arriba al equipo visitante. No importa tu lugar de destino, sabes que vayas donde vayas, siempre hay una parada obligada en El Sueño de Yemik. Hotel-Restaurante El Sueño de Yemik. Siéntete como en casa. Porque el compromiso de la Fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros. Permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana. Levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Fundación Global Caja La Roda. Visitante pondrá el balón en movimiento del equipo local de Colón Fundación Global Caja La Roda. Ahí está Alberto Moreno. A ver qué nos depara este segundo cuarto porque el primero, bueno pues, fue claramente para el equipo visitante. Ahí está Alberto Moreno. Ahí está Alberto Moreno, la deja para Casanzi. Jerry Matos en el triple, triple de Jerry Matos. ¡Triple de Jerry Matos! ¡Triple de Jerry Matos! ¡Triple de Jerry Matos! Bien, pues ahí está Herrera subiendo la pelota. Álvaro Herrera con Parejo. Álvaro Herrera con Parejo. Parejo el balón al hierro con el rebote. El rebote fue en principio para Hey, pero el balón fue al hierro y finalmente fue Amadis Pez el que lo controló. Ahí está Alberto Moreno que se juega el triple. Balón al hierro. El rebote para Herrera. Herrera, finalmente dice el colegiado que fue falta personal de un jugador de la roda. Sí, de Adrián Méndez. Será balón de banda para Morón. Ahí está Álvaro Herrera con la pelota. La deja para Lerke. Lerke con la pelota. Ha pisado la línea. Por tanto, el balón recuperado por la roda. Está ocho puntos abajo en el marcador. Ahí está Jean Méndez. Vamos, Liz Pez se salió, pero Germán Casanzi consiguió el palmeo. Y dos nuevos puntos que ponen a cinco a la roda. Ahí está Álvaro Herrera con Dodović. Herrera, Herrera, el balón dio en el pie de Pez. Serán catorce segundos de posesión para Minucenter, Morón. Herrera, Herrera, el que va a poner la pelota en movimiento. La deja para Hayes, este comparejo. Hayes la saca para Dodović, que se juega el triple. Y triple de Nedim Dodović. Jerry Matos con la pelota. La deja para Adrian Méndez. Este con Casanzi. Germán Casanzi, dos nuevos puntos para la roda. El balón dice el colegiado que tocó en Ispece. Por tanto, será balón para Minucenter, Morón. Herrera poniendo la pelota en movimiento. La deja para que despiste de la defensa de la roda, que han dejado a Dodović, que consiga una nueva canasta solito debajo del aro. Jerry Matos en el rebote. Y la falta personal ha sido de Almadín Pez. Personal en ataque. Antonio Javier Moya. El tiempo muerto es solicitado por el entrenador de la roda, Antonio Javier Moya. A la sombra de la torre de la roda, donde antaño se alzaba el castillo de Rovda, se extiende el campo manchego donde pastan nuestras ovejas, entre rastrojos, barbechos y dehesas de encinas y romeros. Con su excelente leche elaboramos en finca Rodanoble nuestros quesos manchegos, la de Sica y Castillo de Rovda Artesano. Siente el sabor de la mancha. Internet imbatible. Todo en uno para toda la familia. Fibra, televisión y telefonía. Infórmate ahora en Telerroda. Toda la televisión con más de 150 canales y televisión local La Roda. Fibra, móvil con cobertura 4G y llamadas ilimitadas al mejor precio. Sin permanencia, entras y sales cuando quieras. Sin publicidad engañosa y sin sustos en la factura con precios bajos y estables. Consulta nuestra oferta. Te esperamos. Infórmate sin compromiso en Telerroda. Pobel ha sustituido a Alberto Moreno y vemos que ha vuelto a salir Lione Alcuadio en Morón. También Mignani que es el que ahora lleva la pelota. Ahí está con Heis. Heis con Parejo. De Gobi nuevamente en el triple. Ahora el balón fue al hierro y el rebote para Adrián Méndez. La falta personal de Lione Alcuadio. No, perdón. Ha sido de Luis Parejo. Primera falta del número 33 de Morón. Tvjuel con Luis Miquendi la deja para Jerry Matos. Germán Casanzi para Gullios Miquendi. Gullios Miquendi. El balón al hierro del ganchito de Gullios Miquendi. y ahí está con Parejo, Luis Parejo en el triple triple de Luis Parejo bueno pues está con un acierto de la línea exterior por encima de los que en Morón es habitual y esto le está permitiendo que se vaya en el marcador ahora a 12 puntos balón recuperado por la defensa de la roda, Powell en el triple triple de Powell pues ahí está Mignani con la pelota saca la falta personal de Powell que la reconoce inmediatamente en cambio en la roda se retira Jerry Matos le sustituye González Pogba Mignani pondrá la pelota en movimiento la deja para Luis Parejo dice el colegiado que pisó la banda galón por tanto recuperado por la roda ahí está Powell subiendo la pelota la deja para Gulli Mukendi para Adrián Méndez y Powell finalmente bueno pues tuvo que tirar muy forzado y finalmente Escuadio el que consigue una canasta en transición para Minicete en Morón pone el punto 39 en el marcador y vuelve a marcar los 11 de ventaja Powell no supo qué hacer con la pelota y balón recuperado por Morón que consigue una nueva canasta a cargo de Río Izae y que provoca el nuevo tiempo muerto del entrenador de la roda Tito Moya Antonio Javier Moya no importa tu lugar de destino sabes que vayas donde vayas siempre hay una parada obligada en El Sueño de Gemic Hotel Restaurante El Sueño de Gemic siéntete como en casa Porque el compromiso de la fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros permitiendo crear una sociedad más justa más culta y más sana levantada sobre los pilares de su obra social cultural y deportiva que enriquece al pueblo de la roda Fundación Global Caja La Roda En Morón vemos que salen Dedovich Hayes Parejo Millani y Lionel Cuadio en la roda los mismos que se retiraron salvo el cambio ya indicado ahí está Adrián Méndez que deja la pelota para que la suba Powell Luis Buquendi dice el colegiado que finalmente pisó la línea de fondo balón recuperado por el equipo visitante por Dilucente en Morón Bueno pues despiste defensivo nuevamente de la roda y aprovechó Millani para poner un balón menos mal que no lo controló el pivo de Morón Ahí está Millani con la pelota la deja para Hayes que saca la falta personal de Gulli Buquendi Tendrá dos tiros libres Gulli Hayes El primero dentro Segundo El segundo al hierro El rebote Lo controlaba Gulli Buquendi pero lo tocó Cuadio por lo tanto valor nuevamente para la roda Bueno pues siguen apretando en defensa el equipo visitante y la roda parece que están como apáticos ¿no? Personal ahora de Cuadio Primero personal del número dos de Morón Ahí está Adrián Méndez con la pelota se juega se juega el triple el balón al hierro el rebote para Mignani Cuadio balón en transición y dos nuevos puntos para el equipo visitante para Minus de Intermorón que se va en 28 44 bueno pues 16 puntos de ventaja el equipo visitante Ahí está Germán Casanci saca la falta personal de Cuadio tendrá dos tiros libres Germán Casanci el primero al hierro segundo tiro libre de Fernando Casanci el segundo va dentro hay cambios se retira Germán Casanci le resistía Alberto Moreno y en Morón entra Manu Vázquez en sustitución de León de Cuadio ahí está Manu Vázquez que pone la pelota de movimiento para Mignani con Gels Luis Parejo Luis Parejo el balón dice el colegiado que son siete segundos más de posesión para Merón Mignani lo deja más que este para Mignani al final el balón a hierro el rebote para Power y ahora Gullin Mukendi no pudo controlar la pelota vaya desastre de vaya desastre de partido en ataque de la roda que no está consiguiendo su objetivo en ninguna ocasión ahora ya está Mignani subiendo la pelota para Morón y ahora dice el colegiado que saltó entre dos y robó Ramel Tonkins pero el balón seguirá en posesión de Morón con 11 segundos cuando hay tiempo muerto solicitado por el entrenador de Morón Antonio José López y nos haremos una foto con el chanda de juego rú de rú 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 Gracias por ver el video. Todo en uno para toda la familia. Fibra, televisión y telefonía. Infórmate ahora en Telerroda. Toda la televisión con más de 150 canales y televisión local La Roda. Fibra, móvil con cobertura 4G y llamadas ilimitadas al mejor precio. Sin permanencia, entras y sales cuando quieras. Sin publicidad engañosa y sin sustos en la factura con precios bajos y estables. Consulta nuestra oferta. ¡Te esperamos! Con la defensa de La Roda. Ahí está Alberto Moreno con la oposición de Bernardo Espalli. La deja para Powell. Powell. Canasta de Joey Powell. Y se está quejando de que le cogen el brazo cada vez que quiere hacer algo. Quiere entrar. Ahí está Lodovic. Y la falta personal serán dos tiros libres para el jugador de Morón. La falta personal es de Alberto Moreno. Los tiros libres. Creo que son para Hayes. Segunda personal es número uno de La Roda, Alberto Moreno. Efectivamente, Rilly Hayes es el que va a disponer de dos tiros libres. Ahí va con el primero. Dentro. Segundo. Está bien dentro. Consigue los dos. Alberto Moreno te pone la pelota de movimiento con Powell. Powell. Falta personal. Bien. Alberto Moreno es el que se encarga de subir la pelota y ordenar la jugada de ataque. Para Espece, Powell. Powell pone la pelota en un poder de Espece. Powell. Espece. Dos y personal de... De Rilly Hayes. Es la personal. Y se la ha tirado el libre adicional para Amade Espece. Lo convierte. 34-46. 12 puntos. La desventaja del equipo local. Desde que ahora tengo la ventaja de La Roda. A Scandigliani. La deja para... De Rilly Néstor con Rilly Hayes. Y pasos de Rilly Hayes. Morón perdido por Morón. Cuando faltan dos minutos ocho segundos. La Roda pierde de 12. 34-46. Ahí está Alberto Moreno subiendo la pelota. Y será canasta y personal. Es falta personal antideportiva. Y el número 4 de Bernal Edospayi. Es sustituido por Tomás Lerke. Es un tiro libre adicional para Alberto Moreno. Y Balón en posesión de La Roda. Cuando hemos entrado en los últimos dos minutos para llegar al descanso. Ahí está Alberto Moreno. El tiro libre dentro. ¡Alberto Moreno! Con el punto 37. Bajamos de 10. Y Balón para La Roda. La deja para Adrián Méndez. Con Powell. Y Pece quería dejar un gancho pero el balón fue al hierro. Ahí está Mignani. Balón recuperado por la defensa de La Roda. Y va concretamente por Adrián Méndez. Que la quería dejar para Powell pero le cortó Mignani. Será balón de banda para La Roda. Le tendrá una posesión completa. Porque son 22 segundos lo que marca el reloj. Alberto Moreno con Powell. Powell. La saca para Tonkis que se juega el triple. Balón al hierro. El rebote fue para Lerke. Con Mignani. Bogovic. El balón al hierro. Y la falta personal le ha sido de... Personal del número 16 de La Roda. Madik Pece. De Madik Pece. Serán dos tiros libres para... Lerke. Para Tomás Lerke. Se sienta Madik Pece. Le sustituye Guli Mukendi. Cabe la balón a la sometida con dos pasos a Madik Pece. Entra en su lugar. Guli Mukendi. Hay valor que con los tiros libres están secando la pista. Los... Las asistencias. Ahí está. Bueno, pues ya va Lerke con los tiros libres. Primero no quiere entrar. Segundo tiro libre para Lerke. El segundo sí. Pone los 10 de ventaja en el marcador para... El equipo visitante. Minus Center Morón. Powell con la pelota. Powell en el triple. Balón al hierro. El rebote para Manu Vázquez. Ahí está ya Miñani ordenando la jugada de ataque. Miñani. Bueno, eso. El balón al hierro. El rebote para Manu Vázquez. O sea, para Rayleigh. Rayleigh Hayes. Que la deja para Miñani. Finalmente recuperó Powell. Y ahí está Adrián Méndez a campo abierto. La deja para que Alberto Moreno se juegue el triple. El balón al hierro. Y el rebote para Rayleigh Hayes. Bueno, pues no está afortunado en el tiro exterior la roda esta tarde. Ahí está Miñani con la pelota. Quiere agotar la posesión. La deja para Bedovic. Balón al hierro. No hay tiempo para más. Llegamos al descanso. De color Fundación con la caja a la roda. 37. Minus Center Morón. 47. Morón. Todo por decidirse. Y ahora, ahora es el momento de nuestro... ... Gracias. 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 Coach Pensa y que aprovechó el equipo visitante para irse once punto arriba. El segundo cuarto ha sido nivelado para los dos equipos y ahí está ya el primer balón para a la roda con Powell dirigiendo las operaciones en este tercer cuarto. Powell dice en Miñani que no fue personal, pero el colegiado dice que son dos tiros libres para Joe Von Powell, que tendrá la oportunidad de rebajar esta desventaja de Decolor Fundación con Alcaja de la Roda, y está con el primero dentro para J.P. Joe Von Powell. El segundo también dentro. Bien, pues pone el 39-47. En el marcador está Miñani. Miñani con Dodovic. Este Faraheis. Manu Vázquez en el triple. ¡Triple de Manu Vázquez! Bueno, pues con esto mejora las estadísticas. Lleva un 50% de tiros de tres. Miñani Ter Morón al descanso. Con siete de catorce triples. Ahora lleva ocho de quince. Más del 50%. Ahí está Yari Vázquez desde su casa. Balón al hierro. El rebote. Y la canasta en transición de Cuadio. Que, bueno, pues... Vuelve a poner 13 puntos de ventaja en el marcador para los visitantes. ¡Adrián Méndez! ¡Triple de Adrián Méndez! Que vuelve a rebajar a diez la desventaja. Miñani con la pelota. La deja para Cuadio. Este con The Dovich. Miñani. Miñani con The Dovich. Y la falta personal será de Guli Mukendi que se cayó sobre The Dovich. Es la segunda falta personal del pivot de la roda, Guli Mukendi. Y serán dos tiros libres para el alero de Morón de The Dovich. Pero no, el ala pivot. El primero lo convierte, va dentro. El segundo para The Dovich. También dentro. Con el vierte los dos puntitos. Y ahí está Powell subiendo la pelota para Jerry Matos. Jerry Matos con Powell que se queda solo. Y el drible de Joel Powell. 45-54. Baja a nueve la desventaja de la roda. De Dovich con Manu Vázquez. Willy Heys. Heys. Dos. Balón al hierro. Rebote para Ramel Tompkins. Que la juega ya para que sea Jerry Matos el que suba la pelota. Quikendi con Arias Méndez. Powell para Quikendi. Jerry Matos. Dice el colegiado que Jerry Matos estaba pisando la línea. Solini a levanta. Defendemos la roda. Balón recuperado por Morón. Hay que defender porque son nueve puntos que la roda sabe perfectamente recuperar. Pero tiene que ser a base de defensa férrea. Ahí está Miñani con la pelota. Pierde la pelota. La recupera Powell. La deja para Jerry Matos. Que no consiguió su objetivo. El balón se quedó en el hierro. Miñani. Y Miñani sí consigue la canasta. Powell ya subiendo la pelota para la roda. Ramel Tompkins con Jerry Matos. Powell. Powell en el triple. Balón al hierro. Rebote para Dedovic. Y Miñani nuevamente. ¿Salgó? No salgó. Dice el colegiado que la pelota botó fuera. No pudo recuperar la Jerry Matos. Hay que creer. Hay que seguir defendiendo. Aunque Morón necesita urgentemente la victoria. Y está haciendo todo lo posible por conseguirla. Ahí está Miñani con la pelota. Para Dedovic que se juega el triple. Y otro triple de Dedovic. Este jugador ya lleva tres. y Morón lleva nueve triples en lo que va de partido. Personal en ataque ahora de Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi, tercera. Es la tercera falta personal del pivo de color fundación con la caja a la roda. Gulli Mukendi. 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 Gulli Mukendi con la pelota. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. El poco New Year. Gulli Mukendi. y serán ahora el número 3 de la roda Jerry Matos y dos tiros libres para Alberto Moreno el podio cuando se retira a William Buchendi le sustituye a Alberto Moreno Cuadio en el primer tiro libre al Hierro ahora con el segundo el segundo va dentro conseguido un puntito William, el Cuadio cuando hay cambio se retira Cuadio y le sustituye Luis Parejo ahí está Alberto Moreno subiendo la pelota para Powell Powell para Marí que bachaca la canasta pero bueno pues ahora vamos a conseguir un tapón sobre Hayes no quiere entrar esa pelota y finalmente es Luis Parejo el que la controla bueno pues taponazo de Jerry Matos sobre Billy Hayes y ahora la falta personal lo es de Amadou y Perfe serán dos tiros libres para Rilly Hayes hay cambio en Minucente en Morón se retira a Minjani y le sustituye Álvaro Herrera Rilly Hayes el primero dentro segundo tiro libre el segundo no rebote para Jerry Matos y ahí está Alberto Moreno subiendo ya la pelota Powell Powell tampoco y se lleva la técnica por la personal que según él le había hecho en la entrada reconoce el jugador de la roda llegó un Powell que bueno pues que no tendría que haber insistido tanto pidiendo la personal será para Luis Parejo un tiro libre que no lo convierte que no lo convierte balón de banda para perdón de fondo para Minucente Morón ahí está Herrera con la pelota para Rodovic con Luis Parejo que no toca ni aro rebote para Adrián Méndez y ahí está Powell en el triple triple de Powell tiempo muerto que solicita el entrenador de Minucente Morón a la sombra de la torre de la roda donde antaño se alzaba el castillo de Rovda se extiende el campo manchego donde pastan nuestras ovejas entre rastrojos barbechos y dehesas de encinas y romeros con su excelente leche elaboramos en finca Rodanoble nuestros quesos manchegos la de sica y castillo de Rovda artesano siente el sabor de la mancha el hotel flor de la mancha de la roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda alberto moreno adrián méndez por parte de morón tenemos a luis parejo a herrera a dedovic a rily hayes que es el que recibe el balón y al arque bueno pues lo hizo muy bien amagó y luego sacó el brazo rily hayes que consiguió dos nuevos puntos para morón y ahí está alberto moreno con jerry matos alberto moreno jerry matos cara hasta de jerry matos de las que en él son habituales que esta tarde en la primera ahí está Powell y bueno serán dos tiros libres para Jawan Powell por la falta personal de Álvaro Herrera ahí está ya un Powell libre primero dentro segundo tiro libre también consigue los dos vuelven los nueve de desventaja de la rada 56-65 cuando faltan dos minutos 35 segundos para finalizar este tercer cuarto dedovic canastón de dedovic ahí está alberto moreno subiendo la pelota para jerry matos jerry matos alberto moreno alberto moreno pierde la pelota la recupera miñani y ver que la deja para jerry matos bueno pues la quería dejar para y peces pero interceptó la defensa de morón será nuevamente para la roda cuando hay cambio se retira alberto moreno le sustituye David Mejía ahí está y pece con la pelota la deja para Powell recupera jerry matos que salga la canasta y la personal de Luis Parejo que tendrá tiro libre adicional jerry matos en libre el rebote finalmente lo controla pero es salto entre dos se va balón para morón 58 67 9 puntos sigue abajo la roda hay que remontar un minuto 34 segundos para llegar al final de este tercer cuarto y es Luis Parejo el que va a poner el balón en movimiento ahí está Mignani subiendo la pelota Mignani con de Mignani Mignani con Lerche Tomás el rebote para jerry matos que la saca larga para Adrián Méndez y Adrián Méndez no consigue dejar la pelota en la canasta Mignani con Dodovic y Tomás Lerche la segunda lo consigue nuevo triple para Minus centen Morón ahora le quería dejar Jerry Matos a Magui Pece se queja de que alguien le hizo algo en la zona pero los árbitros no vieron nada ahí está Riley 6 que es personal de Powell se está quejando bueno pues ahora una técnica y el árbitro ha expulsado a Chabot Powell bueno pues si le ha pitado una técnica y hago un power con lo cual lo echa del partido es increíble va a tener Dodovic un tiro libre por la técnica lo convierte Dodovic y será balón de banda no y ahora son dos tiros libres por la personal estos serán para Heis el primero no lo convierte el povo de Morón Riley Heis vamos con el segundo el segundo sí el segundo va dentro ya está Jerry Matos el encargado de subir la pelota la deja para Nefoglu Matos Matos y ahora lo personal ha sido de Mignani sobre Jerry Matos que va a tener dos tiros libres se ríe Jerry Matos es la tercera falta personal de Mignani el primero dentro ahí va con el segundo el segundo al hierro el rebote para Matos y es el que palmea y consigue dos nuevos puntos para la rodada bueno y ahora se fue solo 61 74 para empezar el último cuarto el hotel flor de la mancha de la roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda no importa no importa tu lugar de destino sabes que vayas donde vayas siempre hay una parada obligada en el sueño de Jemik hotel restaurante el sueño de Jemik siéntete como en casa de la roda no importa tu lugar de la roda no importa tu lugar Gracias por ver el video. 13 puntos, la desventaja de la roda, 13 puntos que hay que superar en este último cuarto. El balón estará en posesión de la roda, Germán Casanzi, el que la deja en posición de Jerry Matos, y Jerry Matos consigue la primera del último cuarto. Miñani con Dadovic, Miñani con Dadovic, este con Parejo, Luis Parejo, Luis Parejo con Miñani, Miñani, el valor al hierro, el rebote para Jerry Matos. Jerry Matos con Méndez, Jerry Matos. El balón dio en el pie de un jugador de Morón. Serán 14 segundos de posesión para la roda, que pondrá el balón desde la línea de banda. Ahí está Adrián Méndez con Ramel Donquins, Germán Casanzi, con Jerry Matos, Hansa Mestoglu y la falta personal de Nadim de Dadovic. 12 más. Hay cambio en Morón, se retira al arque, sustituye a Lionel Cuadio. El balón será de banda para la roda, con Matos, dos nuevos puntos para Jerry Matos. Seis, cinco, siete, cuatro. A nueve se ha vuelto a poner la roda, pero es casi una barrera infranqueable esos nueve puntos de desventaja. Cuando Riley Hayes consigue una nueva canasta para Morón, que vuelve a poner los once. Ahí estamos en esta barrera que no es capaz de romper de color fundación de la caja de la roda. Ahí está Germán Casanzi. El balón finalmente lo tocó un jugador de Morón. Será nuevamente para la roda con 14 segundos de posición. Con 14, seguimos, vamos a reducir a 8, 9. Ahora la falta personal de Coyos. Estos serán dos tiros libres para Germán Casanzi. Ahí está Germán Casanzi. El primero, dentro. Jora, 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 y entra. Pogando, pero entró. Va con el segundo, Germán Casanzi. También dentro. Bueno, pues. Seis, siete, siete, seis. Volvemos a los nueve, que es de ventaja. Está Miñani. De Dovich. Bueno, ahora no. De Dovich ahora lo mandó al hierro. Una frivolidad de Germán Alí Casanzi, cuyo balón no llegó a su destino. De Dovich con parejo este. Miñani. Miñani con De Dovich. Balón recuperado por la defensa de la roda. Está Jerry Matos, que la deja para... Técnica para Luis Parejo. Dice el colegiado que se tiró. Por lo tanto, será un tiro libre para... De color fundación con la caja de la roda. Es la tercera falta personal de Luis Parejo. El tiro libre lo tirará... Jerry Matos. Sí, vamos a ver. Jerry Matos va a lanzar un tiro libre y después se da el balón en posesión de la roda. Convierte el tiro libre. Seis, ocho, siete, seis. Rompe esa barrera de los nueve. Se pone a ocho la roda. Ahí está Adrián Méndez, que la deja para Jerry Matos. El balón al hierro, el rebote para Adrián Méndez. El balón al hierro, el rebote para... Bueno, pues ahí hubo de todo, pero finalmente se llevó la pelota por hoy. Miñani con la pelota. Yodovic con Miñani. Tremendo. Manu Vázquez. Triple de Manu Vázquez. Bien, pues lleva, no sé si son diez o once triples en este partido. Minucente el morón. Y ahora, ¿qué quería hacer? Hansa Mestoglu. ¿Cómo perdió la pelota el equipo de la roda? Miñani dice que no hay prisa. Si se juega el triple, que va al hierro. El rebote, finalmente lo tocó un jugador de la roda, dice el colegiado. Y será balón nuevamente en posesión de Morón. Es Miñani el que pone en la pelota el movimiento para Parejo. Y el triple de Edovic. Bueno, pues un enorme acierto desde la línea de tres esta tarde por parte de Morón. Ahí está Adrián Méndez, el balón al hierro. Y rebote para Luis Parejo. Y Miñani nuevamente al ataque. Sin prisa. Porque va ganando de 14 en este momento. 68-82. Cuando faltan cinco minutos, 49 segundos para llegar al final del partido. Manu Vázquez. Manu Vázquez recoge el rebote. Se la juega Dedovic. El rebote ahora a Jerry Mato, pero se lo quita Manu Vázquez. Y técnica ahora al banquillo. Bien, pues esto es el partido desastre de la temporada para la roda. No sé cuántas técnicas llevamos ya. Técnica, técnica del entrenador. Y mide el mismo vuelvo a Antonio Javier Moya. ¡Vamos, vamos! ¡Que esto no se ha acabado! ¡Porque el compromiso de la fundación no es otro que devolver la confianza que nuestros clientes depositan cada día en nosotros. permitiendo crear una sociedad más justa, más culta y más sana levantada sobre los pilares de su obra social, cultural y deportiva que enriquece al pueblo de La Roda Fundación Global Caja La Roda El Hotel Flor de la Mancha de La Roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de La Roda 14 puntos arriba del equipo visitante Minucente Morón que tendrá un tiro libre por la técnica al banquillo lo va lo va a lanzar Manu Vázquez perdón, no, lo va a Dodović lo convierte y el balón será nuevamente para Morón ahí lo tiene Milleni bueno otro despiste defensivo de La Roda que aprovechó Geis para conseguir dos nuevos puntos Tonkis el triple se sale pero el rebote lo controla Milleni bueno pues Morón esta tarde está haciendo el partido de la temporada ahí está Milleni con la pelota el balón dio en el pie de un jugador de La Roda a juicio de los colegiados será de banda para Morón con 14 segundos Parejo con Dodović Miniani Miniani con la pelota la deja para Geis y tres segundos en la zona balón nuevamente para la roda ahí está Germán Casanzi subiendo la pelota la deja para bueno dos puntos de Ramón Tonkis Miniani Miniani con la pelota nuevamente sin prisa agotando las posesiones Miniani que la deja se lleva a dos jugadores con él la deja para que Geis consiga una nueva canasta para su equipo ahí está Jerry Matos subiendo la pelota y pece con Adrián Méndez Jerry Matos con Ramel Tonkis Adrián Méndez en el triple no el balón al hierro estamos en últimos cuatro minutos esto ya 17 de ventaja se atoja prácticamente imposible de resolver Miniani con muchísima facilidad anota dos nuevos puntos para su equipo que se va a 89 Ramel Tonkis con Matos este con Germán Casanzi Jerry Matos tampoco Jerry Matos lo convierte de tres nuevo error Miniani ya diciendo que esto está acabado vamos a dejarlo pasar la rueda tampoco hace nada especial serán dos tiros libres por la falta personal de Adrián Méndez tiempo muerto que pide el entrenador ya lo echamos el tiempo muerto para decirlo lo que nos da el desorrio agradecemos a todos los participantes que han comprado sus boletos recordamos jamón 1920 1920 Miguel y no importa tu lugar de destino sabes que vayas donde vayas siempre hay una parada obligada en el sueño de Jemík hotel restaurante el sueño de Jemík siéntete como en casa bien pues se acaba el tiempo muerto 2 minutos 49 segundos por jugar de color fundación como alcaja en la roda pierde 70-89 con C.B. Minus Center Morón serán dos tiros libres para Rilly Fales uno de los artífices de la victoria de Minus Center Morón esta tarde en el ITPAL Center Juan José Lozano Jarello de la roda el primero lo convierte segundo también bien pues dos puntitos más para Morón y ahí está David Mejía subiendo la pelota la deja para Tomkin Ramel Tomkin con Adrián Méndez Yerimato se juega el triple el balón al hierro el rebote para Manu Vázquez y Miñani nuevamente con la pelota en sus manos dice que hizo doble Miñani en el manejo de balón recupera la pelota la roda ahí está David Mejía la deja para Adrián Méndez con Juli Mukendi Juli Mukendi y finalmente Ramel Tomkin es el que se juega el triple y el balón juega el hierro pero la falta personal es de Miñani será balón para la roda es la cuarta de equipo en este cuarto periodo para Noron Adrián Méndez Jerry Matos balón al hierro bueno pues no puede ser además es imposible no consigue un acierto medianamente admisible en la roda Miñani el balón fue al hierro y la personal fue de Willy Heads serán dos tiros libres para Adrián Méndez los tiros libres y la Bueno, perdón, que no era Adrián Méndez, sino Gullis Mukendi, el que recibió la personal. Será Gullis Mukendi el que tenga que tirar los tiros libres. Luis, saltó a tirar el tiro libre, que parece que no se pone de acuerdo. Finalmente dos libres para Adrián Méndez. Pues sí, los árbitros, después de consultar, han decidido que efectivamente es Adrián Méndez. Yo vi a Adrián Méndez recibiendo la personal, pero para el primero dentro de Adrián. Segundo tiro libre. También lo convierte Adrián Méndez. Y ahí está Luis Parejo subiendo la pelota para Miñani. Manu Vázquez nuevamente en el triple y nuevo triple de Manu Vázquez. Bueno, pues creo que Morón ha conseguido esta tarde en la roda su récord de lanzamientos triples esta temporada. Ahí está David Mejía, balón al hierro. Esto es una constante esta tarde. Minucente el Morón, tira de tres adentro. De color Fundación Gualcán Gala Roda, tira de tres al hierro. En fin, esto también hay que contar con ello. Ahí está la falta personal fue de David Mejía. Cuando hay cambios en Morón se retira Luis Parejo y Manu Vázquez. Entran Herrera y Bernare dos pa' allí. Miñani con la pelota. Miñani con la pelota. Yori Matos. Yori Matos. Yori Matos en el triple. El balón al hierro. Rebote para Adrián Méndez. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Personal de Sebastián Miñani. Es la quinta. Se tiene que retirar. Le sustituye Lionel Cuadier. Se van dos tiros libres para Gulli Mukendi. El primero dentro. Segundo tiro libre para Gulli Mukendi. Y también de Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. Gulli Mukendi. 74,96. Al final han sido 22 puntos la ventaja de Minur Center Morón. Esta tarde en La Roda. Muy mal partido del equipo local. Enorme partido del equipo visitante. Señoras y señores. Nos vemos aquí dentro de una semana. El sábado 1 de abril. Recibimos al equipo de Melilla. El Camp Enrique Soler de Melilla. Señoras y señores. Desde Litepal Center. Juan José 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 de la Roda. Muy buenas noches. Gracias. Juntos chairs. ¡Ah! ¡Ah! 6 el rey!